Amigo Nang, un fin de semana bendiciona a Abo y Bofamia. Nos está escuchando Radio Newsong y nos está transmitiendo la frecuencia de 96.5 MHz. Unita ya sabramente. Y de vez ya sabramente que nos ha invitado, Frank, nos ha conversado anteriormente. Nos ha conversado aquí a la mitad, Tempo Vela de Nos. Y a ver nuestra continua, hop y desarrollo, Frank, un día más, danke, por la disponibilidad, que siempre nos quiera dar información. Sí, ha sido un feliz, ya sabramente, Pablo, y voy a entrar en mi casa. Gracias por la invitación. Sí, más, vamos a ver qué suceder, después que nos vamos a conversar con otro, que tú vas a ir a todo el rondo de dos disidentes, Jean Cleopas y Dean Rosir. Nos está ten, manera de nos conversar, parlamento queda disolver, carta de gobernador para el grupo de dos, el grupo de dos, al decidido que no tiene el mes presidente, el mes vicepresidente, mochona de desconfianza, no está legal, no está legal, a nombre de un formador, encargo que el gobernador adone el gobierno interino. Lo que está sucediendo aquí, te sei el gobernador, Amanda Nambéasi, y encoste con el asunto de screening, abay, la verdad que tiene un golpe de Estado, quita la teoría de un golpe de Estado. Después nos vemos con confrontación pisada, entre Gilberto Pec Pisas y Dean Rosir, está tensoborno verde, está tenso conspiración para ganar River Helmin Wills, para por aquí para el gobierno, tú recostas en el asunto de, y el suceso no aquí, ahora está vendiendo el pueblo. Pero ahora vamos a mirar cosas aquí, vamos a pensar, ¿qué papel es el capital que tiene que hacer aquí? ¿Qué rol prensa tiene que hacer aquí? Con objetivo, prensa está dentro del pueblo aquí. Con imparcial, prensa está en el bochín, en el último día, para orquestrar, para interrumpir un asunto de carta de mayoría, no mayoría, procedura, no procedura, con la campaña está desarrollando, Holanda, ¿qué te trae con el verde? Ahora tú recostas aquí, acaba, día 2 de novembro, cuando nos te consigue, digo otro. ¿Qué bien tú recostas en el suceder? Entonces, vamos a conversar con nuestro amigo, señor Quirindongo. Señor Quirindongo, la que nos comenzamos a mes horas, ¿cómo señor Quirindongo a experienciar y desarrollar, si por qué voy a decir, el acontecimiento de las últimas semanas? Bueno, sí, para casualidad, ayer y antes de ayer, también hubo una discusión en un lugar, que hubo una discusión política, análisis de política local, entonces, a mi ponencia estaba tratado con el contrario, no hubo una opinión, a mí no está confundida a todo, la discusión estaba tratada, la situación está confusión, ¿tú no está confundida? A mí no, a mí no está confundida a todo, de cómo pasó sobre la cosa que está más clara con el día. Fuera de comienzo de el gobierno, que no han destituido ahí, fué de comienzo ahí, cuáles tarde, 10 de octubre, casi dos años pasados, bien arriba, está teniendo intento de pisar, para cortar pie de el gobierno aquí. Esa queda dos años largos, en todo caso. Voy a decir que porque, bueno, depende de la banda, pero está, no está importante, esto está así, cuando está teniendo un intento de oposición, y grupo no fuera de la oposición, para tomar el gobierno, para cortar pie de el gobierno aquí. Y lo cual sucedió, lo cual, a vosotros ya está diminuando como acontecimiento, y las dos, tres semanas, está simplemente una culminación, y desarrollo aquí, que estaba desde hace dos años pasados. Entonces, básicamente está pasando, donde campo no logra, de un intento, que estaba siempre dirigiendo aquí, te cubieras con banda, pone tantín, un gobierno interino, crea un setting, para el gobierno anterior, no bien nunca más. Es tan, cuando no está, cuando está explicando, que es algo más extraño, para sobre, porque un grupo de 12, no hay una carta para el gobierno, que es de un costo, no hay una carta para el gobierno interino. camina en mes, a visita de un viaje a cabo, con otro, que es de un gabinete interino. Quiero, para mí, uso una palabra de grande, ¿no? Buenas tardes, a qué hora el gobierno está tocando, a qué hora es de la bala, para ser el director de su propia orquesta. ¿Puedo ir a un momento, no hay, bueno, natural, la interacción de que comienzo, es dos personas, no señor, que leó para que el señor Jerico, que ya siendo, no fui partido, pero, es de dos, según me, ahora sí, está en un momento, el gobierno, así que, Es camina, es proceso, para llegar, con el gobierno interino, para sobre, esta bataclaca, que, tan parece, más falta, para, no se va a elección, entonces, hay un motivo, fuerte, un argumento, duro, de la mesa, para ver, mientras que, no hay tiempo, mientras que, un gobierno interino. Esta visa, señor Crindongo, el gobernador, dice, que, de una democracia, la mayoría está contando. Ahora, mi pregunta, al señor gobernador, es la carta, que le escriben, los justos, allá, que, me lo avisa, no tiene necesidad, un gobierno interino. En el momento, que el gobernador, escribi, la carta, y, y no te va a decir, la mayoría? Sí, te sé, lo que pasa, en el momento, es que la primera carta, que te mencioné, en el dos instantes, y la sigue, y la camina, pensando con la mayoría, y, van a decir también, pensando, la mayoría, y el grupo de Jesus, acomete, cierto fallo, en el consignal, poniendo, ley, regla, un banda, pero, no hay la mayoría. Entonces, lo que se hace, lo que, esforzando, que, el gobierno, del señor Scott, que la mayoría, que tiene duro, definiendo, democracia, como democracia, la mayoría, entonces, pero, en la capa, que sé, el concepto, de democracia, no está, que la mayoría, solo, la mayoría, teniendo cuenta, con ley y regla, pasó, simplemente, imaginaba, que una mayoría, te dice así, pone la ley, en banda, y, pensaba, menos la mayoría, de la democracia, antes, un jungle, pero, está creando, de una comunidad, que no está verdad, que la definición, de democracia, es un 10, o, es un 9, numéricamente, ¿no? No, numéricamente, no, no está definición, de democracia, bueno, me está poniendo, esta mayoría, teniendo cuenta, con ley y regla, no, vamos a poner ley y regla, en banda, antes, me está, 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 y desasilo, cual, me quiere, te conoce, ya, que yo leo aquí, y, si, voy a leer, esa carta, bon, con el gobernador, a manda, pero, es, admití, es, admití, es, bien, está posible, que tiene, error, que tiene, comité, bien, está posible, que nos atrapa regla, pero, amita, añá, con la democracia, mayoría, está, cuenta, pescimita, va con el grupo de dos, también, es, me está, recesado, con el grupo de dos, todo esto, si, de cierto, es, amita, considerado, un, un, lástima, con el señor gobernador, con la ruta, pues, simplemente, una vez más, mayoría, también, de una democracia, tiene, tiene cuenta, con ley, con regla, tiene, tiene cuenta, con reglamento, de, eh, parlament, y también, no, nos, nos, se, regar, el Estado, si, pone, cosa, en banda, va, te, crea, un, social, de, después, va, crea, un, un, serie, de, fallos, en atrás, de otro, cada, un fallo, te resulta, de, otro, fallo, antrenalmente, va, hay, cosas, que, vaya, de, situación, camina, opina, de Pisa, no me interesa que no pasa sobre el proceso, no está según las constituciones, según las reglas, según las leyes. Eso ya pasa ahora aquí. Si, ahora que un problema pasó, ahora que el gobernador tiene la ley que regula el funcionamiento. La ley que regula el funcionamiento del gobernador llama el reglamento del gobernador. Correcto. Artículo 25 de reglamento del gobernador de Pisa, que el gobernador jura, ahora que el gobernador jura que va a respetar la ley, va a respetar la procedura. Entonces, si va a violar la ley, si va a no respetar la ley, va a no respetar la regla del estado, si va a no respetar la procedura, Artículo 25 de Pisa, que va a poder perseguir. Entonces, a mí, tú rende que es un reglamento del gobernador, le sé, ¿no? Si, esta parada es resonante, ¿verdad? Entonces, ¿Ves, vos me pones tu ley en Banda? No, no, no. Vos estás atrapando los reglamentos del gobernador. Pero, una vez más, te decís, yo te compré, te compré, te compré, te compré, te compré que El proceso que está andando ahí, la única manera que puede acudir el gobierno del señor J, está, de poner ley que regula el Banda para que el proceso siga, para que llegue a un gobierno interrino. Lo que te laga, lo que te smake los, ¿no? En el holandés, en el papamento sin sabor, nunca montaña esa, es feina de la saca. El gobernador te llama el señor Helmin Wills, y con el gobernador del camber, el gobernador te dice, hombre, tu la Holanda manda a mi a seco aquí. El gobernador te dice, Wills, que tu la Holanda a mandé a seco aquí, porque es bueno con Wills. Ahora que el señor Scott te llama a la Holanda, la Holanda dice, no, yo no voy a seco aquí de su mes. El gobernador te dice, sin sabor, no sé quién te papi, ¿verdad? Entonces, vosotros que estás pidiendo, el instituto de gobernador, ¿no? Nunca ha ganado de redacción de dice, nunca. Para promover, no se tiene una situación aquí con el gobernador, ¿quién te papiando, verdad? Sí, vosotros, me extraña, aunque me tengo vista, con tu honestidad, a mí no estoy de acuerdo con el instituto de una democracia que el pueblo no es coge. Y pues, de gobernador, gobernador, y antes, en esa época, pues, no ponen, pues, no use la palabra colonial, no entrevistar a la Holanda. A mí nunca, como adventista, me estoy de acuerdo con esta posición. Pero una vez la mayoría de nuestros pueblos escoge para que nos quede en el reino holandés, pues, tengo la institución de gobernadores, pues, tengo que respetar, sí. Pero más cosas con nosotros, como podemos respetar la institución de gobernadores, gobernadores también tengo que respetar, y más reglas en la gobernación que está acá y voy a decir, que me reglamentan de supuesto. Entonces, eso ahí y no tenemos solo el mundo, pero también se han que sentir que co스� la mano al reino holandés. Una vez más, voy a decir, 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 voy a leerlo, voy a ponerlo en un b León a voy a interpritar de una manera discutible. Entonces, acá no hay un proceso que voy a decir, que voy a decir, ¿no? cosa va a robar. Un vez más, vota de un puesto que viene a esta vista de quien vota de esta manera aquí. Uno, cuando van a decir vota Marana, si tú regalmente vota por un ban, o vota en T.P.T. de una manera discutible. Entonces, acá en un proceso que comprende definitivamente de acuerdo con él. Entonces, también es como es cuestionable el gobernador tiene todos los derechos de un país democrático para tomar su decisión. Pero esta vista, que ella toma la decisión ahí, va sobre la según E, la decisión que ella toma lo traece tranquilidad de nuestra comunidad. ¿A mí qué puede? Bien, explícame si nuestra comunidad conoce tranquilidad después de las decisiones. Al contrario, lo cual sucede ya es que va a crear una situación que viene de inclaridad. Va a crear una situación que viene un grupo de diez dos que está, como está, la mayoría, me está en el barrio en otro camino. Es un grupo de nueve, voy de presidencia de señor Asis, me dice, no, nos, legalmente, está en el Parlamento, está en el barrio, pero simplemente, está en el barrio. Simplemente, documento de un oficial para probarlo a los contrarles. Después, hay diferentes regiones, no sólo caben son dos regiones entre otros, un región de ese grupo de los dos, y otro de ese grupo de Nueva, que está, con el señor Asis, le llaman. también está quien asorba la situación aquí en tranquilidad aquí sí, correcto sí, entonces no se hacía a pie de la letra ¿no? la tarpada de la carta de los consejeros no se hacía a pie de la letra no ponía en la región mayoría y viene con un presidente nuevo de Nanstaten un vicepresidente Después, en otro camino, voy a venir con la desconfianza. ¿Con la desconfianza que hay que hacer? Bueno, pues... Bueno, en realidad, en la vista de la misma cosa, pasó un beso más, y también es coherente que también considera que realmente la cosa va fuera de las reglas, entonces, concesivamente, el acto de que el grupo de los dos considera que el acto de una base ilegal, concesivamente, la base de la cual viene con la desconfianza, y se va fuera de la misma manera, lo cual sucedió después, y después el gobernador usa más una directiva del grupo de los dos, y después, ¿cuál es el camino de nombre de un informador en el record tiempo que hubiera que no sea un gobierno? Y en un momento, en un momento, el panorama no está muy claro. En un momento, el gobernador saca un decreto, un lanzamiento, donde él canta una elección nueva, que es para disolver el Parlamento, el gobernador afirma, para disolver el Parlamento, canta una elección nueva. Para decir que el 19 de octubre, el Parlamento no vota sin el día 12 de novembro. ¿Qué es más afirma el lanzamiento? ¿Qué es más esta situación pasada? ¿Qué es que está así? No obstante que esta firma lanzamiento, está abriendo vuelta a la conversación. En un momento, en un momento, en un momento, la discusión pasaba, un día está llamando una conversación orientativa, otro día está llamando un formato, y otro día está llamando una vuelta de la consulta. Y está denominando cosas cada vez cada vez, y cree confusión, en un momento, que qué está basado con ellos. Entonces, si pregunta clave está, ¿no? Si va a cantar elección acaba, va a poner poder back, demanda al pueblo, el pueblo dice, ¿qué vuelta de orientación y de consulta va a tener? Y no, 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 no. si gobiernan la visión y dicen que no tiene elección y gobiernan aquí de missionario y atender solamente con el caso de corriente y de urgencia claro, sonan aquí en parecimán de elección, 19 de octubre va a campaña, va a elección entonces es un con la mayoría de votos del pueblo y la mayoría de gobiernan nuevo nada no pasa pero el señor gobernador antes dice, verdad tiene pregunta que combina en un momento salen a la plaza rusia y ella sigue una otra vuelta con el resultado que no se tiene que ver aquí en un dado momento esta visión está respetando la mayoría grupos de dos se senten fuertes donde expresión de gobernador que no autoridad legislativa más alto no está elegiendo presidente como vicepresidente entonces y la vuelta en la conversación esta manda llamar al señor Ivar Aches inteligentemente el señor Aches se pondrá de qué calidad se va a llamarme esta pone el papel para el señor Aches como presidente distante distante correcto que me hay abandona para reconocer grupos de dos o aquí manda para decir que el parlamento de Aches es un legal sí correcto que me nos tienen dos presidentes a votar para reconocer todos los dos porque la mayoría está contando de la banda aquí va a decir que el gobernador pone arriba papel que el gobernador dice este presidente legal consecuentemente que el ave nos tienen dos estados que hay abandona de la mesa intelegal aquí van a también verdad señor Aches el gobernador y el señor Aches visitan el presidente y van a decir también no tienen un decreto oficial un documento oficial que la mesa que tiene otra persona a hacer la cabina en mi lugar y tiene razón según mí tiene razón entonces con el coito va a ir a la persona natural y se dice que es un robo extraño así que tiene un gobierno en Terino y la banda y el gobierno en Terino y el grupo de 12 y la banda el señor está Aches a llamar un de ese man un reunión oficial para sobretener esta presidente y por hay acórum naturalmente no hay persona así entonces es cosa que esto perdura pero esto no se dice más más es fácil lo mismo tiene analista antes pensaba la cosa que va a manejar es problema de solucionar su mes pasó entrante 10 19 también 21 parlamentarios nuevos el problema de grupo de dos que es aquí de mes a pasar la historia si eso 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 pero la pasa historia para historia también si en el primer instante el gobierno no estaba de elección antes de la resolución de conforto del pueblo pero el momento va a hacer otra cosa va a querer un boludo va a botar dos staten botar un gobierno en terreno gober en cien cosas no se me va a si lo que me lesa en cor me dice epa te se me lesa e encargo de gobierno 20 biá entonces me posa que el foco te te saque que no se permite si 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 que no se permite el gobernador apinta el cuadro que el gabinete interino se operar si me acorda que el gobernador abisa el primer punto que su decisión trae tranquilidad back with the room que me esta salivación esta parte que tiene tranquilidad en su decisión trae tranquilidad de dos equipa gabinete interino preparar elección de tres restablecer democracia cuatro restablecer confianza financiera económico en reino y para reino entonces regla medida en screening del próximo gobierno de manera decente cinco cosas gobernador amanda base para mí no está comprendible porque esta papilla com se bien tranquilidad amina amira y tranquilidad amira manifestación gobululu dos bonte polis esta visa preparar elección un tú gobierno preparar elección no instituto que llaman consejo supremo electoral presidí por jomali martes tan tan preparar elección elección te preparar acaba un minuto comparte es cinco puntos no mí tampoco para sobre dos puntos no ele el forebrede cuando el estado para Kisingan e cosa me no visa está claro después está un otro punto que esta visa por ejemplo también está iniciar tiene dos caminos de una esta visa iniciar iniciar medidas para restablecer funcionamiento de democráticos bostel iniciar pero bueno está difícil iniciar medidas para restablecer funcionamiento un proceso largo cantidad de cosas que tienen que hacer terreno legal con un tiempo un otro iniciar para restablecer confianza financiera económica de Corsau de y fuera de reino ten cosas que pasen dos tres semanas y menos si con mi si con mi es un paquete aquí que el gobernador adona y copiaron para bajar así si con un paquete de limbo entonces no su manera que te llenar voy a apuntar por mi si está ese gobernador está aquí o fe tiene un paquete vago que no puede ir en manera que para preparar elección iniciar saque iniciar saia y cosa principal del paquete aquí que nos tenemos delante que hace el proceso de screening y cosa principal entonces van a decir también lo cual va mirando que el está atendido con comien de copiaron voy buscando un selaje tomar medida pero no olvides un copiaron interino si ve un otro copiaron imaginaba un otro copiaron con nota de grupo aquí nota de grupo de zosa aquí nota cere con nant ambere para nant dame 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 back si o se me a molesta a me que no to con mi así como se crea verdad un dame 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 así cosa es necesario pero para mí el gobierno no es necesario si me ponte straight no porque hay un sort de gabinete el gabinete interino aquí hay un politico gabinete es la Asamblea General de Accionistas. Aquí está la Asamblea General de Accionistas. Dentro de una compañía, ¿no? La autoridad máxima de un N.V. se llama AVA. La Asamblea General de Accionistas. El hombre mira de la gente aquí, con el coste de trabajar, está bien. No tiene AVA, con el hombre, si no está bien, pero dice que aquí mando yo. Es lo peor que Jean-Claude Baby Dog de Baleón. Sí. Sí. No tiene reglas, no tiene nada. El hombre de la compañía de congobernador, no tiene esta regla más. La mayoría está contando. Sí. El hombre está comprendiendo. No tiene AVA, no tiene nada. Correcto. Bueno, no puede entrar en vez en AVA. AVA tiene la autoridad máxima. AVA está abreviación, es decir, un acuerdo de Algemena, de la leyenda de la leyenda de la leyenda. Es lo que no está bien, lo que el pueblo está. Es lo que está preocupado, la gente no hace, con la rapidez que está en el Tercano. Y el señor director de gobierno, un par de días, hay un par de gente, mandado repartido en el grupo de dos aquí, un par de días. Para mí, es fecha, que me sabe entregar su reportaje final, y acabo de estar claro, que me está par de manera, si, porque pienso malo, me está par de manera, que se está en el orquestero, día grande. después de ir a la leyenda de la leyenda, que se está en el orquestero, la leyenda de la leyenda, su jefe, que está en el señor, llámelo de la leyenda de la leyenda, que se está en el orquestero. términos de consopración de vista y acá está, está, clápone acá, o orquestra y cubierta en el interno que está bien y está bien y está, viene con la ley de escritura en Pisa con patata monsignor sé que son más de escritura en Pisa y está, entonces ahora hay dos cosas para pintar una pantalla super negativa de cubierta en Pisa super negativa, por ejemplo, de parte financiero, por ejemplo, de parte de la compañía de cubierta de tal manera que el lazo si me hay aquí y no le dice, epa, el cubierta aquí, acaba el siguiente señor Scott me nota foto de la banan, que me han di, un año que piensa epa, el grupo aquí, el cubierta en Pisa, en Pisa, dos cosas, bien con screening, para evitar que se atende bien en Pisa, en dos lugares creyó un pantalla para influenciar el resultado de la elección esta zona para piano de screening, no? nos falta 10-3 días para elección, vai el maestro quiere que den 10-3 días va a pasar una ley el proceso, no, si who comes a un weather stamp, no? está durando lunas ahora, me tengo una operación ahora el señor que no me explica la velocidad de huil que costa aquí está, va, ¿eh? el pano que está un día en consejo de grado es espantoso si ahora, un screening cuando tenemos esa Bisa yo puse una Bisa siempre un screening bueno, la derecha está durando si va a ser bueno es dos trayectos ¿no? cuatro para seis semanas ahora me está atiendo con el grupo aquí hace un screening de un día entonces, mi esta Bisa está como está posible antes de voy a comenzar voy a comenzar toda de buena fe de y aquí nos me tenemos corazón para hacer dos semanas aquí que con más está bien está bien delante dos del grupo aquí tengo informado y ya viernes tarde voy a su relato y gobernador interino entonces entretanto gobernador abay el bento con el mundo rock el babay no pero el time frame no para mirar que el barato ya viernes ya sabra tardí todo reminta a otaku con eco screening abay hay abana de un discusión con identidad que tiene que screen abisa mst lanz la 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 banca central amale la banca estatut la ley regulada la funcionamiento de banca central no está en la banca central está screen un candidato para reministrar no está tope el el comit de bio que me as un amigo no comprender que comprender a mandan a tumba un vander compito papel bici ma bien bus que cos de mener kiri domo el leido a private cio si correcto y amere tiene nunca que banca central está instante que tengo screen las subjano de inscriven en ava sino tampoco que me etan b ahora crea un oscuridad hotel que pensa que un vez más el velocidad el velocidad de cosas ahora es espantoso entonces me quiero con la elección de octubre para sobre la manera que se hay escondido arriba en agenda me sabe no sabe qué cosa aquí cuánto impacto no lo tiene para no solamente promes pero después de elección también menos menos si entiendo para poner cosas en face pasa por ejemplo leyes 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 de 12 man lo top el unico letra pero pone costan clara nombra 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 crea infraestructura que después de septiembre october no pod costan que bec más si a vote se pas sobre me está inclinado para me que pensamiento de señor que no pero de otra banda me tengo respetar exponencia de gobernador para ser democrático gobernador de tu mayoría te conta que me que es frase y esta birame que vaya de batalla car gobernador de tu mayoría te conta que después elección vota parlamento que mayoría vota drive back tu cosa si corretto que en la mayoría te conta que me te pon un gabinete interino me te pon picture pub fe già tra zero ma ya n te bin minister a mi te vai parlamento ten parlamento me drive tu goes back con la mayoría con to bini después ahora que cause drive back me te volve bini back te be say me to go minute go go politica es que es peligroso ahora gobernador te met con politica pas sobre él no te más de met politica él está arriba el partido no político pas so obra menos que 30 meses de en teoría estatal que está brisa que gobernador se forma un unidad que é minister un ministro se carga responsabilidad politico para acción de gobernador ahora viene el contrario gobernador está segundo partido político está metido en politica en vez de un ministro carga responsabilidad politica a mí que punto rabo es mienta no quien está cargando responsabilidad para gobernador ahora aquí quien está el ministro que carga responsabilidad para su gobernador va ahí él crea un bululú va ahí siempre hay ministro de caso que no presidente está responsable pero ahora haces apuntra señor Carl Groening quien carga responsabilidad por lo que está haciendo aquí y dice un scoto si lo scoto se lo lo dice en un momento a mí si le creó un cito en principio de teoría el gobierno de caso que el presidente ha con el gobernador pero ya acaba el momento que acaba a B manda a holanda que no tiene confianza de posición de gobernador aquí de persona no instituto y persona que me han que te ve sos de el escenario de elección batalla en escenario para hacerlo y gobier aquí si queda consecuente si no hay mayoría no te vise a gobier no te vuelve acordado como me no tengo confianza de aquí y tengo gobernador a tomar de conflito aquí no tengo confianza de el señor el gobernador que están aquí aquí pero tiene un problema y pasa si aquí gobernador no tabelaga si gobernador cae fácil correcto entonces el gobernador no no tengo confianza de bo entonces ahora la institución peor que el gobernador tiene que retirar porque decís eso pero si tú dos para duro porque buffalo a tú profesor abis ahora aquí que gobernador está formando unidad que el gobierno Pero el señor Scott dice que el equilibrio de la unidad no me permite que hubiera otra cosa. El equilibrio de la unidad cabe. Que no, si el equilibrio de la unidad, a votar responsable, me interesa el pueblo más, como gobierno. Manda carta para el gobierno de la red de la unidad. Me tiene confianza más de eso. Sí, me tiene confianza, pero nuestro sistema democrático llama constitucional monarquía. No, 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 no es un monarca constitucional. Eso significa que el gobernador tiene una unidad que es el ministro. El ministro tiene que cargar la responsabilidad del gobernador. Pero me interesa, si el gobierno actual, que es la mayoría, en la Ibiza, no trae el gobernador. ¿Qué tengo que hacer de eso? Sí, me interesa que el gobierno tiene que retirar la unidad de la unidad de la unidad de la unidad. El gobierno actual no puede forzar el gobierno de la entonces que los efetivos existen juntos. Entonces los eventos se nos olvidaron de la renta en el reino de los egres. ¿Crees lo que tienes cuando te mandamos al régimen donde te manda? Sí. En cuando tú te mandaste la directa se observa si se intentó de un señor Schotter y María y a un candidato que está creciendo a la libertad y tiene que decir porque es un candidato de los gobernadores de los gobernadores o los gobernadores de los gobernadores o los cobernadores de los gobernadores. Sí, sí. Sí, sí. 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 Después, el panorama te cambia, cuando te va bien, y ven a sus pies, que dice, señor Schott, que el lanzo orgán, que te cambia, y te dice, no, la decisión es que te cambia, es más, no está respetado el gabinete interino. Lo que te trae esa confusión está, que hora Holanda te juega, que hora el norte te juega, también esa orquestra gente juega. Pero, ¿qué te va ahí, señor Gouverneur, a que te acta como el lanzo orgán? Y no, pues ahora, si el coque lo adora así, le hubiese pecho de con un creyente orgán, porque tiene mucho más poder para intervenir. Antes, el tren lo queda quieto, alumbana también, pero no hacía, llega Gouverneur, pero ahora el señor Spice, a defender, después, cuando con Aruba, con el besta, en el portnato, y ahora él, en la visita, en el químico, es como el lanzo orgán. A mí me está teniendo que el lego de Lévi, que era regulando, de una especie de con un creyente orgán, aplicando el artículo 43. Ahora esta intervención colonial de nuestro asunto, ¿no? Ahora me te dice, ahora sí, lo está obvio de él. Pero, ¿no olvidar? No, señor, una vez en Caba. Next chapter, artículo 43. Sí. Pero te con leo, no tengo que soportar la humillación aquí. ¿Para qué se pasó a la vuelta de la reina? Te con leo, no tengo que soportar la humillación aquí, no te expresa el momento. No tengo instrucción que acaba, el próximo paso está, intervenir en la gobernación. Correcto, sí. Sí, sí. Pero te con leo, el pueblo tengo que soportar para gente traper, humillé, calificar como un ciudadano de segundo rango. Te con leo, la dignidad, te llega, off, de manera que me tengo que decirte, me falaba de un líder político, me ne voy a ir al supermercado con la dignidad. Sí, correcto. Pero, ahora, una gran mayoría, no sé, de los pueblos, coge, para esta constelación del reino, su nombre autónomo del reino, en teoría, existe consecuencia, en teoría, si lo democrático, lo tengo que aceptar, existe eso. A mí, personalmente, no ascoge nunca para el asunto de la autonomía aquí. Paso simplemente a querer, cuando es el tiempo moderno aquí, es una absurdez, cuando es un país, por intervenir en el asunto. Pero tengo situación con otro país, con parte de intervenir en el asunto, poniendo todo el asunto en banda, y está abargalhando su interés, para cosas que va a ir bueno, en el país, en el que no, ofte, otro interés en un rol. A mí no escoge para qué, para me respetar, sí, y gran mayoría que escoge para el asunto. Pero no leo, si va a escoger, va a tener un caro de consecuencias. Sí, señor, de la estoculación de la teoría. Sí, ahora tiene esta vista con la Unión, a paso a una resolución, que está bien un fin en el asunto de la colonia aquí. Pero me da comparte, nosotros también pegamos trozos, pero ahora nos dice, que ha ha, todavía hay un fin en el asunto de la colonia, en la Unión, tiene una carta con el corazón a entregar, con las tibadones, las tibadones, las tibadones, que nos bombón, nos mezquen con la colonia. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, correcto. Sí. Sí. Sí, está bien. Sí. 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 En todo caso, el Procurador General, con la autoridad máxima del aparato que está perseguiendo el caso de la penal, le manda al señor Pizaz. Ahora, ¿qué le quiere? Interrogar. Este va a interrogar al señor Pizaz. El señor Pizaz habla de la compañía de su abogado y el señor Pizaz ha entregado un quejo a vos con el cirugía. Entonces, a mes horas que le entregó el quejo, el tumbó muy fuerte. El abogado al palacio del gobernador, uno le pone al gobernador en altura, el gobernador se quedó, como acabó entregado el quejo con el Rosir, pasó el Rosir a Bimbisami, y le dijo, ah, ¿cómo me está papiando con él? A con él, así me volto. ¿Me está llamando, Florín? Ah, ¿cómo está? ¿Qué está en la ley con un teléfono? ¿Qué está en la ley con un teléfono? Entonces, la palabra que me dice un simán síndrome, que es un heft, veneno escogeo. Si uno dice que solo hay un hospital por nada, basta un hombre vuelto. El señor Pizaz habla de que tiene palacio del gobernador, el gobernador dice que no hay, el hombre no se va a decir que escogeo aquí. Para el Rosir de mi palacio, le dice que escogeo aquí. Si uno dice que no se cae de un reto, ¿quién avisa otro? El gobernador te avisa. Si el Rosir escogeo aquí, el gobernador te avisa. Si el gobernador te avisa. Entonces, el señor Rosir te avisa. El gobernador te avisa. El gobernador te avisa. ¿Pizaz te avisa, ahora es un corte de la ter esa claridad para nosotros y está en un ambiente de disecudarse con nosotros ¿Para qué los señores siguen así que el corte de? ¿Para qué los señores siguen así que el corte de la tercera claridad ¿Para qué los señores siguen así que el corte de la tercera claridad ¿Para qué los señores siguen así que el corte de la tercera claridad ¿Para qué los señores siguen así que la tercera claridad de acuerdo con tres políticas es parte de Martín Bay vos sabes que te pleites de la comunidad sí, me parece que tengo que proteger el instituto de gobernador si abandona vos tienes parte penal que sale cualquier artículo que te dice de ley penal que un artículo que te dice que el procurador general que el jefe máximo es dominus lix palabra latín que no significa nada que no significa que tiene el poder para pensar que el decidir que el caso aquí no te sigue más en el interés de ley entonces la palabra net es un sepón el ministerio público por seponer el quejo de pisar entonces nosotros queremos discutir mañana con otro si el gobernador tiene enredo no tiene enredo pero el caso acaba pero en la misma ley ¿qué haría de un artículo de pista? y te queda de un limbo para nosotros, para el pueblo, para nosotros pasarle fuera. O el instituto te queda manchado por siempre. Sí, sí, sí. Bueno, yo, un beso más, me da la lástima, sí, para el instituto de gobernador, y con el suceso único que tiene nuestra historia política, es la queda contaminada, es la queda manchada. A mí está la lástima. El problema está con una posición de gobernador, y no puede defenderse más de ninguna circunstancia. Si te pone que en inglés, tú recuerdas que lo queda pisado en esa dirección, que está negativo, y está queda en nada. Entonces, y no pasa nada, esto queda manchado, lo calma la lástima. Sí. Así que como va bien, el instituto ahí lo queda, tan tengo, no sé, del reino, lo queda en la posición. O para stop toda la discusión del pueblo, es no que está pro-confusión, está saliendo un poco artículo de ley que está visto, que es un poco de papel de recasso, que está penalmente castigable. Pero es para entender, no, pero no está en el papel de recasso. Bueno, me está en el sentido de que está así, en todo caso. Y me está en la dirección, sí, para sobre... O del artículo 10 del Tratado de Roma, está donando a la libertad de los papeles, es un problema. La libertad, sí, es absoluto. Está arriba, ley no, de reino también, reino holandés. También se está en la discusión. Me está en la dirección, la persona ahí, el grupo ahí, quiere stop que discusión, pero a la medica era que fue un momento que los señores llegaron a decir que no estaba corte más, entonces también me corte también, contra el otro parlamentario, ¿no? Y nada, ya acabé de decir eso, no sé, porque no estaba en nada, no estaba en nada más, Azteca. ¿Qué me ocurre en el área? Cada quien también remane en qué? En teoría, cada quien es una vez. Sí. Si voy a poner a mí, sí. Si voy a poner a mí, único cosa que voy a poner en ataque, el pueblo votado también va a votar, si hay consecuencias positivas para Pizaz y otros dos parlamentarios, ¿no? O es negativo, por ejemplo, el señor Rosier. El señor Rosier se acaba con esta retiración política, que en P y no tiene consecuencias más. Ahora, es por ver... ¿Está seguro que la retiró? No, ella avisa que esta va a retirar, ¿entendrán el conflicto en América? ¿En qué cosa más? Ahora, después de que ella avisa que la retiró, ella asumió un cargo de presidente. Sí. Me preguntan a la web, ¿no? ¿Cuándo se retiró la política? ¿Cuándo se puede estar presidente de Palamena? Sí. La retiró, aparentemente, después del proceso de elección. No, 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 no. Me preguntan a ti, ¿no te la avisa? Ahora, es su primer visa, después de que el stopse y te basta. Es una política. Aquí no hay ruedas de prensa que te la avisa. No, esto es cuando se puede ver bien conmigo, pero te llaman de las bancas. Sí. No, a mí me gusta que la visa... No, la visa es del espejo. Y está justificada también el pución que la toma como presidente de la P y al comisión de la Norte. esto funciona, señor Godeta para estar en nuestro lugar, y dos instantes me dijeron que está bien delante, está presidente, pero a veces preside el parlamento, entonces, en temas, dos días, es un cosa que está extraño, pero en el caso, ella dice, me tiene que ver, esta despedida, yo, no tiene nada de ver más, con política, me quiero ver, si es que está negativo, en caso que no hay política más, en temas, ahora, la pregunta queda si, es donde pisase, con pueblo no balote, por lo que toca, es veracidad, te piensa, tiene que, cosa que pisase un héroe, pues la tercera delante, ella exponenan, y conspira, yo me lo pienso, y a mí, en todo caso, y ambas que merecen más votos, más votos de nosotros, para sobrar, y las cosas que, me lo sabe, a mí, está, y a mí, está, y el caso, aquí, dice, señor, pisase, su peso soborno, me dañe, suficiente fuerte, sustancial, no pone así, cosa que da cola, da demasiado. sí, 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 por el motivo y la manera que el señor Willis se comportó su mente. Entonces, para el señor Willis, el señor Willis pensaba que no, el gobernador te amaba todo el día y el padre comía un bombón. No importa que quiera esta conspiración contra mí. Sí, correcto. Bueno, yo quiero que quiera tanto del señor que le hubo para que tu respeto y parte del señor Rosier también. El argumento que no ha usado para quebrara que partido estaba tan suyo. ¿Entendido? Sí, sí. En convenceme. Para sobre, si puede en desacuerdo de un partido, no puede discutir, ok, pero, cuando te diré arriba otra persona, en forma de asociación política de otra persona, mientras es súper débil. Entonces, para después resulta que el señor y las argumentaciones casi también son cosas, que está en el punto de vista. Pero, por lo menos, ¿a qué es el punto de vista? Pues, para sobre, a mi, está en un argumento fuerte. Y, para decirte también, ese es el punto de vista. Ahora, vamos a hablar y gritar con la democracia, con la decisión, con los otros, con la ley, ahora, vamos a discutir del partido. Entonces, la mayoría del partido, pensaba que no está llegando a la cuestión, pero tampoco me respetando la democracia. Pasó por el caso del señor Cleopas En el riñón hay un candidato grande Dice el señor Cleopas Mientras ya que era cubo Entonces ese En el momento que la cuba Haciendo por su braza Va a abandonar partido Ella ha violado reglas de democracia también Esto tiene minoría Yo la formule otro La dice que era salvo la democracia Si me quedan con sus músicos Quien vota para ser la democracia Democracia Está en peligro Y quien vota Está en peligro de interdemocracia En la democracia hay otra cosa Ahora Jurídicamente por Como va haciendo el partido Pero va de un partido Como realmente Me está avisando el señor Cleopas Me está tomando mi partido Pero no es haciendo el partido Bueno te obliga Pero Y otro partido Que también El señor Cleopas Va a tomar Y la posición De un hombre El señor Cleopas Número 3 Cucho asiento Ahora La participa De un grupo De un grupo De dos Como Kiko La participa Como el señor Cleopas O como el país Partido del país Dice Para mí Te preguntan Te preguntan Te enfraga A mí te manda ¿Cómo es de? No, no te comprende Paso El gabinete de gobernador Ha difundido Comunicado Para la prensa Tiene bon El gabinete El comunicado De gobernador Justo que drafta Bisa Que es la papia Que Política Parteien Entonces me preguntan El señor Cucho Que ¿Cuál Política Parteien El señor Cleopas Y Rosir Están representando Ahora Número 3 ¿Cuál Política Parteien? El señor ¿Cuál Comunicado El señor Política Parteien Sí Pero lo cual Me No Es Simpático De dos Personas Aquí En que me Conocen En personal El señor Cleopas Y el señor Rosir Que Boto Usa Un argumento Un engel Debil Mi Tiene Para Que Siento Y Después De Resulta Cuando Tiene Tiene Un Cos Tras Para Sobre Busan Motivo De Un Cos Y Camino De Un Cos Si Si Mientras Viste Comprote Tiene Mucha Casualidad De Cos Y Tiene De 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 Partido Sobre Bonto De 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 entonces, ah, bota lasto como papi ovi democracia con tu respeto dos parlamentarios ahora me tenia solo que no papi me de acuerdo a un problema holandés según una buena manera de razonar te dice la roca es es vir si, pero tanto en que mi no puedo por ejemplo que es vir me te dice la gana roca no si yo que no, si yo que no te quiere que el grupo en la capital está escondido de la gana aquí me un pobisa lo cual, si, me te pienso opi lo cual nos torce así lo cual nos torce así que lo hará aceptado con un candidato de partido que lo hará financiar durante cierto grupo de capital financiado eso es así, no me está visto entonces, no sé, es un feat pero con el leo no estaba en el grupo aquí detrás de Inter y suceso no con nuestra experiencia la semana aquí a mí no puedo me puedo pensar pero me puedo pensar pero me puedo pensar duro y duro a mí te quiere si que es consecuencia de suceso en la gana que es y si me está bien también porque es otra cosa que pasa con la parte negativa y su parte positiva también en todo caso el grupo que está financiado a partir de la definición que me en el momento que no está también no está financiado a partir de la MFK o par o cualquier otro o nacional no está definiendo a partir de la escena entonces, está bien esto tiene esa claridad no donde tu reina está parada me gusta esta cuenta para medio de comunicación prensa no está definiendo eso no está escondido a ver a ver algo que no hay forza para escorrer a la banda esto tiene esa claridad porque ahora cuando hay guerra ahora cuando hay guerra me tiene claro que no donde tu reina está parada ya va a saber de qué dirección pero tengo tira entonces, a mí tiene un problema todo a mí tiene un problema contrario no hay dos campos de visión no, es un campo muy bueno hay un grupo para la banda junto con un grupo de financiadores junto con cierto radio y cierto corrente y otra banda tiene tal grupo tal campo para junto con su financiador su partido y su radio y está bien antes de irnos a ver en qué dirección nos tengo tira entonces, a mí ya se hace un beso más no tiene ningún problema que entieres juntos aquí si no más a mí no por primera son de grupo de capital a mí son cosas y de un comunidad miren nos caminda den elastro dos hay aquí caminda que interesan establecer acuerdo menacer está logicamente que no está defendiendo a mes no está defendiendo a mes no está bailando interesa establecer que tiene ganancia que se está aquí no está bailando cambia en tu lugar que no está en tu vida menos es de un comunidad en tu lugar que me es cierta cena que no está amén aquí a mí está contra por ejemplo el gobierno escota bien para sobra y no está bien com medida contra mi interés no por ambas salud público está muy claro como medida para reorganizar es es tu regrupo no está armo bien va pues no interés no está detachar a un bisabuco no 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 pará mi si no está contra la medida que viene ahí para sobre no interés y un cosa lógico también si hay interés por ejemplo en el sector de salud ganando robo y placas me está contra o mi medida contra mí sí me compre y eso no prensa también te ver lo sobre robo y n definir posición a base de oportunismo no a base de ideología no a base de de le que resulta robo no momento que está ten el gobierno interino y también inter y va bien rondó dice y botan miradá lo que no escorre no escorre para sostener el proceso nuevo del gobierno interino pero no ir santo vis eso objetivo que sea no no me nd pregúntame te aguantan un rato, la audiencia te nanta, si no, de manera no está, entonces te da una prioridad, awe, te aguantan un rato, ahora no vay, cuando te aclaro, te sigue. Mi ore, Ronita, dirige acción. Señor querido, felizmente. Sí, es, sí, no, esto está así con las dos, más con la mayoría, tiene la matemática, dice, sí, pero si voy a contar bien, las dos, si voy a la cantidad de votos, a partir de la mayoría, no me recuerdo, ¿sí? Sí, es, sí, de estadística, con las cifras, lo cual, ¿por qué? Que me dice, pero tiene las dos, pero no tiene más tantos votos que las dos, ¿no? Ok. Depende de cómo te va, pero de la conciliación parlamentaria que nos tiene, nos tiene que aceptar que las dos definitivamente, la mayoría. A mí me dice solamente, así que, con la mayoría ahí, no tiene que aceptar que la clase de esa manera que, y también tiene que tener en su mes, la ley con regla. Esa es la diferencia. Ok. Otra pregunta te dice de ahora aquí, para el futuro. ¿Qué es lo que pasa con el señor gobernador, con el señor Rosil? ¿Qué es lo que pasa con el señor gobernador? política pero manera está actuando ahora que hay en el retiro me te quiere seguir sigo versículo de política no tiene chance más y asunto aquí muy entrevista con el secretario de madrid y de visita sin que fue de que cosa que comienza su estado físico salió a vida malo y cosa que tiene mal y costa tener cansado y va a dar a todo el trabajo en la propia otra vez más que la situación aquí está sumamente es un momento frustrante por comunidad si el gobierno si el gobernador señor los iris tú eres participante de esa actividad mirando qué efecto de cosas que tienen comunidad de jóvenes en la escuela discusión que va a formar en el trabajo que tú decís no? si esta es una buena remarca que me tengo vista porque es verdad esta es una de las doscientes y mitad me teme miro que eso ya no está confundiendo de asunto aquí no hay cosas de mal ejemplo, de bolo luca y cosas ahí, este es el perfil de verdad? hoy en día que te apuntes es que el papo diferente exponente de partido no? entonces exprimente, te apuntes es que es cosa que el ministro de la sociedad de la persona que tiene decisión que el mes de la guardia para que el gobierno de la vatuma que perjudicó a la futura generación nueva. Entonces esta vez que el mes de los siete dice que ahora es que tiene una decisión que el gobierno de la guardia para que no esté exponiendo las cosas de la guardia y supuestamente el gobierno de la guardia de la guardia. Bueno, mi tiene manera de que sea que está sucediendo ahora aquí, me recomiendo acá porque el déficit no está tanto millón, está doble, no está la cantidad de cosas. Mi teoría está que un cosa que el gobierno interino que trabaja, si está saca, es típico de ahí delante, una teoría para influenciar y el resultado para darle a poner así, para mi no está nada de mala fe, pero el resultado del sacamiento de cosas en él, es poner con él, te pone que esta influenciar y el estampo de la guardia de él. Y dice, Jesús sí, de tantas cosas tienen que se cortan así, es decir, me te voy a dar nada. Antes me dice, me inclinaba a pensar, ¿eh, está presente ahí, va bien, va bien, va bien para dos cosas, va bien para poner el screening, entonces saca la sociedad en segundo, y te pone con él, no te voy a copiar ni más. Digo yo. Después de la elección, la que nos dice así, ahí entra a punto que, hemos visto que el gobierno de mencionado, Bimbach Atrobe, gobernador, ¿puedo decidir de no lamentar el partido en aquí? De una situación de crisis, época de sí, época de sí, era lamentar, pero hay una crisis en esa potencia, pero hay una crisis en esa potencia. ¿Puedo decir 거 sí, porque has visto que la gente está diciendo la cosa, ¿verdad? Sí, no lo da, no lo da, aunque eso es lo que pasa si es lo que pasa, porque en todo caso, señor Scott, señor Jamalrín, señor Haquim, no hay una lista de personas que no no está ministeriable, pero no tiene cantidad de cosas, que está poniendo, que no está ministro. Ese nombre ahora mencionado, lo que no lo sé, pero puedes mirar que está calculado, que es que no está dirigido a mi país, no en todo caso no voy más. Después de 19, la acción, ¿está verdad que el gobierno interino está sigue, cobra, es el alas, oye entra a punto? No sé, te voy a revisar, que en el momento que voy a ir a ministro, voy a revisar un punto de vista, voy a revisar un alas. Para revisar otro sí, voy a revisar otro sí. Sufiquete... ¿Cuánto tiempo me sentí yo mismo para revisar o ha seco la solicitud de otro sí? La objetiva es�v待ってculoso, podría ir a revisar, y me immediate a tomar el salario. Esta es mi transmite de la altura. Dije. Ok, tengo dos preguntas, una me trata de un otro, este es un punto que el gobierno interdiene, el señor atender a los lupos de záconos, ¿no? Si, bueno, lupos de záconos, tengo el cargo de el comandador, tengo un par de cosas, la nueva formula que no tengo que atender con él, en principio, lo que están corriendo también, ¿sí? Ok, otra pregunta que te apunta a la vista, si el asunto de screening no está algo, está algo nuevo que manda, ¿está caído de que tiene parte de un bajo gobernador a Buteríba, ¿por qué? Sí, sobre, tengo el screening de un tabaco de un lanzo de sluid, de cementera 2010, pero ahora que me está comprendiendo que he copiado aquí en Terreno que viene con un ley, un lanzo de orden, Pero las fronteras me se pasa, ¿ví a Estado, en la trupe, me se aconsejó, ¿no? En la fuerza de ley, entonces, toda la fuerza de ley, toda la fuerza de ley, ¿cuál será el próximo gabinete? Me se pasa el screening ahí, entonces, me voy a calcular que no hay ese screening, vas a pisar así, en teoría, y asegúren la cantidad de gente por estar, no me voy a calcular que no, me voy a hacer más. Ok, señora Adel van de Plante, el gobernador interviene en este momento, ¿Cuánto tiempo tiene un periodo maracamina esta época que era como gobernador interrino, que un límite de tiempo, oferta con ambos padres? Tanto tiempo el gobernador no está de insitución, de un posición que es porque es que su función, el gobierno interrino está en plenación, que viene por un lunes, por dos lunes, dependiendo, un gobernador también, por un periodo más largo, y después tiene un gobernador interrino. Ok, otra pregunta más, esta punta, es la palabra aquí, ¿qué significa interdependiente? ¿Qué significa independiente, entonces, interdependiente? ¿Qué significa independiente, entonces, independiente? Independiente significa que un país está ríos homés, es autónomo, es autónomo, es como un país. Entonces, no hay otro país más. De manera, por ejemplo, un Surinam, un Jamaica, un lugar, un Venezuela, independiente significa, no se puede ver un mundo que también está independiente, pero sí, pero para funcionar como un país, se puede depender de otro país. Esa palabra interrino de país para país. También, por ejemplo, interdependiente, por ejemplo, Venezuela con Colombia está independiente, independiente, pero no tiene relación con otro país económico, financiero, etc. Sino que está interdependiente. Pero, obviamente, sí, para hoy en día, no tiene independencia, pero sí, porque independencia, para sobre la independencia, y ahora, mientras coge, es país, otro país independiente, como el que va a colar con él. Entonces, usted hablaba interdependencia. Está verdad, me estoy viendo aquí de la pregunta, si está verdad que el señor doctor de Agosto Gómez está tapado para interdependencia, y no solamente independencia. El doctor, en primer lugar, opta para la autonomía, seguro, seguro. Entonces, el doctor avisa también que es el primer paso, es un paso transitorio para una situación más después. Pero el doctor siempre quiere, sí, dar independencia después. Tiene discusión ahora que el doctor de Agosto Gómez con la autonomía, no tiene que ver independiente. Tiene discusión arriba, sí, sí, yo, no. Pero sí, está siendo que dentro de su book, no tiene un buen claro, que él siempre quiere que el país está en el panamés, solo, no puede sobrevivir. Bueno, este va a ir allá, no con otro país. Entrae ahí, era su nombre, pero hay un día, pero tiene otros países independientes, en América, dependiendo de China, tiene Holanda, y después no tiene que sobrevivir, si no tiene Unión Europea. También es palabra de depender de otro, es un palabra malo. Muy bien, esta pregunta, que no está en la altura de esa que, en cuáles medidas de comunicación, señor Rosir avisa, que no te sigue más, en la otra vez corte, en la otra vez, en la escucha de ningún medio de comunicación. ¿Voy después? Yo en su caso, ¿no? Correcto, no, ok. Sí, pues, en la otra vez, me tiene su pregunta, que está en la misma, señor Rosir, ha declarado ayer en la telequilasó, que el aviso, que no está, no que la halla atrás, es que va a ir bien back, es que va a tener su negocio, y es que viene back, y es que viene back, todo el costo está en la clave. Sí, me tiene que decirlo, solamente si, 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 si en un caso de urgencia, eso lo llama corte, no, si, 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 juicio de vez, más lejos que está posible. Y nada me da que el señor necesita para su acta. Para saber si él va corte contra Pisasna y su colega, ¿no? Para más fuerte, para no saber claridad. Dere un rango. Ni más que un mañana me ha ido y petición, ya no me ha ido, y petición va a dar. Y juez está poderoso. El leite dice que tiene cuatro días para dicta. Esta dice, ¿no? Esta dicta de las 10 mil de julio, 22 mil de julio. Esta es la que se va a ir. 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 Sí. Sí, correcto. Ok. Hoy en día, el punto de la que tembora de la que ha habido el referéndum toda la cena, entonces, el curso no va a ir. Es también el curso no va a ir. Correctamente, el hecho es lo que escogemos de poder de la verdad del referéndum. El punto de la que sí, por ratificar, beca trove, el resultado del referéndum que te envía a pasar. Dico, ¿un corre? No, me comente, pregunto, ¿paso? Sí, 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 lo por. Pero normalmente, ahora voy a hacer un referéndum y el resultado de la opinión definitiva. Esta es la cuenta. Que me han dicho, no necesariamente lo tengo que ratificar por sí, pero no necesariamente. Esta es la cuenta. Lo único que tengo, lo tengo que ejecutar la decisión del referéndum a base de lo cual la mayoría se va a atacar. Es lo que tengo que hacer. Sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? que es política, que es independencia de parte, de separación de poder de parte de legislación, ejecución de parte corta. Pero, ¿qué que pasa? El Ministerio Público de la su vista brutal, brutal, de espejo a una, hace un par de cosas con la ponencia de duda de una imparcialidad. Entonces, ese es el tapónico, y ahora que, según me lasto, por todas, ya me lasto dos años aquí, el Ministerio Público de la su vida, más cinco casos, más tantos casos más. Tiene un momento que, en la segunda declaración vista, el caso no tiene un político, no está atendiendo más. Que me han dicho, para sobre, no sé más, para sobre la vista de política, vamos a decir, aguanta, basta cosas. Se ve que no tiene política, y tiene una jurisprudencia, pero tiene gente que tiene otra duda de la imparcialidad del Ministerio Público. Este es el problema. A menos, a veces llegan, y llegan, y llegan, y llegan, y llegan, sí. Ok. Otra gente se ha dado una remarca, o gente se ha dicho, tranquilo, 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 y llegan, y llegan a pasar a pasar, y llegan, y llegan a pasar, y llegan a pasar a pasar, ¿entonces? Otra pregunta es así, ¿también tenemos las personas que tenemos que tener un amigo que ya está en la casa de Jean Cleropa? Sí, ¿también tenemos las personas que hemos visto, y tenemos que salir a pasar un lugar con la señora Monique? ¿También tenemos que tener un amigo que baru? ¿También ha dado un punto? Sí, en nuestra vista sí que a mí me ha visto desde el punto de acuerdo con una persona que está formando parte de un partido en el momento que tiene una disputa una diferencia de opinión con la mayoría y no está de acuerdo que la mayoría está aquí, haciendo un poco de su brazo y va y va a crear una coalición con otra persona para tomar un gobierno. ¿Se acuerdan de qué cosa? Entonces, una vez también con la mitad de que mi opinión está con el señor Cleopas, me está a entregar y me está a entregar y se está en el partido humano de renta limpia de un partido país entonces va a cualquier puesto pero en el momento que ella de renta, hay apuesta uno de los tres queda que haciendo y la mancha es partido un partido que tiene una imagen de limpia neta transparente no me será tú me asigné entonces después avisa también el señor Cleopas participa en el asunto de 12 como Kiko como independiente como país así también claridad ya me está quiero menos con el bay cae de votación pero me está quiero y puede resultar negativo para el señor Cleopas ya sabe que tengo una pregunta no de los tres trios señor que le indongo pero si no para es que es un negocio que tiene aire para todo el mundo para escuchar y la pregunta es que también si tiene que de con nos han sido analistas de la persona señor que le indongo me señor que le indongo me señor que le indigo sentía indiferente otro namás que no tal otro reconocer que el reino que sabe la materia que dominó la materia y no te comprender de cómo yo de ahí la persona que no está acercando el señor que le indongo y otro no más para consejo para que con la cosa que también llega con la cosa que está de con o le posar con la no cercana ok ok entonces otro es que es el síndrome del síndrome del síndrome es es padre de hospital nuevo es punto que yo abinio de londres hospital nuevo señor Rosario es padre que es el hospital de al 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 no se está en otra banda. Y el como está visto que se leenca en el asunto del Hospital Novo. Es lo que remarcas. Es decir, una vez la palabra jefe cae, ahora voy a jugar como parlamentario, ahora voy a jugar como gobernador, y la implementación de la visa, voy a estar tomando ni voy a estar duna, nada se que no vende. Y la otra cosa, ¿cómo te encuentras duna que tomo aquí? Hoy en este punto, que ya sabrá, de que hay un problema, de que hay una implementación del gobierno interno, de que hay toda la cena, es el punto de que el día ahí, en el momento ahí, de que la policía no escucha la orden del señor Armada de Arruelso, el día ahí. El comisario Bernardo dice que ha mostrado un papel, un decreto, que el gobierno interno está legado, y tal, como tal, el señor Bernardo escoge que no te siga la dirección de Velsu, y te siga la dirección del gobierno interino. Entonces, este punto también, estos dos segundos, el punto de uno, con el señor Lacley, Marcos Lacley, y abuta una reunión, como el sindicato sabe, y abuta una reunión, y la llama, y la llama, y con la policía, para venir, para atender, para el día, el primer capítulo de la visa, ¿quién te encuentras, con la situación aquí, para sombrar? ¿Quién te encuentras de reconocer? ¿Quién? Ok. Entonces, con el señor Bernardo, se no le aclararon, si no le aclararon, si no le aclararon un documento, con el mandato, que el mandato, que tiene que seguir orden. Entonces, con el señor Bernardo, se no le aclararon, y otra, no se aclararon el mismo sistema. ya esa es la decisión del señor Wernet correcto el señor Wernet tomó que esta de una banda aquí y el señor Leclerc está de otra banda ok esa es la etiqueta que no hay que preguntar señores, me siguenme ahora en todo el asunto de Hulanda hay también una discusión tiene que pensar que Hulanda tiene 10 vingos en el papo Hulanda está manipulada la cortina para el interés económico en el Kosovo durante el asunto tiene una discusión enorme de la riqueza de la subsuelo del Kosovo no va a tener el gobierno aquí fue de gobierno anterior a la investigación sismológica si tiene gas y petróleo hay que ver en el Rondón de Kosovo pero también en el Boneiro entonces estábata yo que Abraham que pare cosas que fueron ahora va a parar ahora que el interés ajeno estábata Hulanda en el gobierno anterior hasta otra ley de petróleo afirma tres contratos Grupo Repsol, Grupo Murphy tiene que ayudar a firmar un contrato aquí hay otra bol va a ir atrás de quien que no hay firmar un contrato con él que también tiene una discusión pero tiene dos bandas tiene que ver con Hulanda también hay cosas para el interés económico y otra que dice tiene interés geopolítico en todo caso si voy a balanzar todas las cosas aquí punto está Hulanda no está partidista para un gobierno encabezar las cosas vamos a tener la que nos pone bonclar con Holanda a y está colonizando la isla aquí está para parciar en el 70 con Holanda que era que hay tres países aquí no un tiempo no estaba tan antiguo así que en paz descanse que avisa no Holanda no está claro independiente no es que va a refacer de una fanglacate si después porque en la discusión acaba arriba independiente si o no de año 80 no se pasa de una crisis pisa económico entonces de año 90 pero te mira que la posición de Holanda está cambiando el sentido que Holanda está pro para nos quedar juntos como antía el tiempo ya ya que vira antía de cinco entonces ahora está dentro de temporada para comenzar a dominar la pantalla política pero ahora entretanto no se olvidar que la posición de Holanda en Europa está cambiando Holanda no tiene la posición de poder dentro de países de Unión Europeo y de facto Holanda está contando con el poder y ahora consequentemente Holanda se puede poner un poco de colonia en el Cabo que está nosotros aquí cambia también antes yo no más Holanda tiene un problema para ver que tiene que meter colonia en el Caribe antes pensé también en el momento que el Bonero sabe como esteja a optar para ver un colonia directo una gente de bosomés una bizonera gente en todo caso no son de colonia pero mira aquí está pasando Bonero nada tiene problema tampoco para ni Aruba ni Corzón ver la parte autónoma para sobre autónomo básicamente anificar que el poder de Holanda arriba nos va bien político y económico de que tú va está mostrando que Holanda no tiene ningún problema para que de por lo pronto que están aquí en Caribe tan tiempo y están decidiendo qué está sucediendo si Botawag por ejemplo es un de geopolítico Holanda me está diciendo como stepping stone para su interés económico Holanda tiene intereses millones no solamente en Venezuela pero también de otros países de región y también Caribe por ejemplo para sobre este me se usa como un sorte word post para seguir su interés económico y comercial de región no le vida países de Europa capital en Holanda no mister busca región para invertir para sacar ganache en el mundo así la economía mundial está funcionando en teoría MC de vor post MC un boneiro pone boneiro como un modelo model island para de hip terreno para mostrar como un bon bon nero ant para en la cor con la rú no ha más me de independiente me que pierre manera sale boneiro sin aquí o lana dves con palabra no hace no tiene un clase interés para ahora aquí nos vire independiente solamente me no que problema si me que tiene bustilo con rest me que por ser tranquilo porque como está la campaña trabajando la campaña ya pasamos un rato natural la hora tapar un tiki hop en el suceso hace tres semanas aquí pero no estaba la muestra si fue com el com el 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 partido el para elección aquí diciembre octobre y por la mis campañas de otro y finanzas de otro salen a core core y mira el resultado básicamente es una campaña que caracteriza una clase de contenido si voy a contar a mí cuando sigo la política de seco me no saqué partí de para pé pero menos aquí para pé ahora aquí algunos han publicado un programa de acción que hay elección que no sea esta va y campañas de la pirón de gimmicks que no tiene contenido y tiene lo que lo que tiene tiene para dar otra voy fa entonces la campaña aquí hace un desastre completo ojalá la esto día no con nos sobre dos semanas que nos hayan un discusión debate en nivel de contenido para nuestro país seriamente que el partido para Pé en teoría para que nos hayan más buenas informaciones para quien vota la que vota pero ahora que me sabe que el suceso no a Bindelante que hayan parte granos pueblo con confusión también seca también con candidato de partido en elección y preguntan quién anda para qué hace con la derecha en la enseñanza bach criminalidad derecha salvidad público qué compre no compre voy a pasar análisis de fortaleza de debilidad de cada partido dentro profundo profundo pero de análisis están arriba si botánico ha bien cambio msk ha bien cambio de manera que vota mire pues entiende la en que es punto gran está con eso se son aquí una vez va a pasar con el de leo tiene tanto boludo así aquí lo va a afectar la elección sea positivo para algún partido o negativo es partido que lo es el resultado más según está el MFK tiene esta vista que el MFK lo que también son cosas y no no subjet grande en manera de taparse de un comienzo con que va a bien de su de la MFK está en el gobierno afectado negativamente a mí no está bien solamente mi calculo la manera MFK no lo puede estabilizar y posiblemente va adelante también frente obrero frente obrero la opinión está bien esta no 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 nada a mí no tiene tendencia y debes cosas lo cual me trae así que el rol que se le tiene suceso aquí presidente vice presidente de estatus y de la que saía me sabe que no el rol no a donar un push positivo para partido me quiere a me quiero frente obrero lo partido con la campanía duro para al menos tener un candidato y su votador y que hay al menos un asiento ahora que me aseguró más pero me está calculado estabilizar lo cual de consistencia porque por consistencia pone partido aquí lo no va para atrás fácil y un núcleo duro de votador simpatizando de la mire también y el líder del pueblo soberano el señor Bill y me dice siempre me acuerdo con la forma que está así también forma tampoco pero me digo por contenido sí me tiene contenido que me te visto los fíde forma así el otro pero contenido que te visita está correcto sí el presidente quiere que un partido lo va para atrás no momento que el gobernador tomó su decisión y cosas hacer no y el se llama su militancia su base un multitud enorme hay sede para condenar la decisión del gobernador sí la su impresión enorme y se pone dentro en esto está subiendo tremendo el soberano está creciendo enorme dentro en esto entiendo que está vista a menor vicenda que el soberano por pasa el MFK en la cantidad de votos tiene sentido que existe aquí afecta MFK más tanto que el soberano ¿Pero soberano tra gente sin botar banda sin botar nada ¿Pero sin su acero ¿Pero Partido Democrata Laboral? No mientras quiero que se en el escenario está mientras que el Partido aquí está nada a mejor el Partido Democrata Laboral lo profila bastante fuerte y lo único que me entiende es que no es tripartismo pero el modelo de tripartismo es que me se adapté para el tiempo que para bueno para no su saco para creer me está en lástima una imagen de un país un partido destructivo un momento que ahora forzado una oposición fuerte violenta agresiva de inquerencia que el partido es copiado lo que es posible yo estoy acostumado con imagen net de par en en net un señor líder con un copi carisma es la volta de un partido rabiado destructivo rancoroso ante ese segundo imagen par no aquí está fue de imagen ainda consecuentemente me te quere parte partido que lo va para tras par no gana le choque no lo va para tras a min otra vista no cae de ocho para cuatro metakere que e fallito mucho grande pero para no te mantiene ocho cento partido país el last ma de país tan no sabe si ahora de análisis cabo senhora asiat que país está en left te hace de comien se me te corriente bisa pasar nampo ba in son dos tres quater cinco es etapa ta sin un luna cinco semana pas etapa hay alternativa senhora sabe de papel bom et explica bom y etapa tam mostra que et 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 serio den su anda político pero es et tomas cleopa segume te ve coste el defende cosas defende argument no en cuando vise ami todo caso y tambe país está inclina un ticket en dirección de par en antiva propaganda para país país par anto tiene tabi par país hay 3 4 y sobre bayerno patrás mes ainda para part para tanya mayoria anto ori anto maveru arco un partido no país lo distingui su mes pire un politica más autónomo como país los fode andar de otro partido no par anto autonomamente no hay más acogida segume pero aquí me tengo la manera de es más no es par país es expresión de Rosaria o de asunto de desidente cobolto el momento que Rosaria va a opinar de el caso que le opa y las opidá en su partido sí 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 me te quere con la perdí más pero me te quere esta subida manera de aparentar aparentar seis semanas pas pas pero me tiene man está haciendo que ahora que mantiene una propaganda una campaña bastante agresiva bastante positiva también pero no tengo que recuperar aún el problema de la Europa y no tengo definir su mesa una carrera de arena político porque no 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 entonces yo me siento que las dos de acuerdo aquí todavía me siento con el señor Cooper líder de la mano todavía está bien claro con una dirección entonces yo me siento que siempre me aprecio para la señora Mayra Cofi en vez de que en la sala y tiene una vasta discusión con la Cleopatra un bol de blanco sí la que se para la dura dirección y me siento y me siento con la campaña de la propaganda y por formas del señor Cooper me siento a progresar más tanto como yo francamente me siento mucho dudar de posicionar no no todo posiciono que se aquí que tiene un partido así ahora que me sabe de suceso aquí me siento más fuerte una dirección política seguro seguro me tengo avisado que si me han pasado ya domingo consejo de partido me han reunido y me avisa basar las cosas que son de ya sabra en ninguna circunstancia no te trago par no te trago frente obrero no te trago nacional no te trago país me han definido su posición del consejo de partido ya domingo último si tengo dirección firme según nunca mano no no partido bien firme de la diferencia de posición si es positivo y me te quiero y te ponen que todos tienen confianza en partido y para que dos asientos ¿Varilla Nacional? Nacional de campo de oposición y no te hay performance de nacional los medios de acuerdo si afino está convincente y menos aquí con persiste nacional que en que se hace con nacional está en campo de oposición con la coalición para fólicos y no a los antiguos autónomos independientes de una manera hipopolítica super independiente de un partido grande para sin aquí tanto tanto porque hay mucho de en sombra de par hay un problema si no Yo no sé, con el Nacional, me tengo que expresar parte de la Nacional, con una historia, seguro, siempre me he visto, más que me voy a ir para la Nacional también, pero me tengo que ver que la Nacional tenga que ser duro, porque uno sí sí. ¿Se refiere? Este es en zona de peligro. Sí. En zona de peligro. A mi tiene Nacional, ¿de dónde nacen? ¿Cero? No te vale, no te vale. ¿De dónde nacen? Depende de qué conoce. No le olvidas, ¿no? Así que, elasto, tiene un nuevo percentaje de floating voters. ¿De la última hora? De alto, sí. Ante, está grande. ¿Sí? ¿Sí, pero tiene cantidad más de 100 de tu colega, ¿no? Sí. Depende de qué conoce, ¿no? Así, va a estar en acogida de floating voters. Depende de qué conoce. Quiero decir, ¿cuál es un costo robusto en una pared? De la pared, ¿verdad? Pero, ¿cuál es un costo positivo en qué tiempo está short? Y un candidato va a ir a mi dirección, ¿no? Sí, seguro, seguro. Ahora, la elección pasa, no está el día 20. ¿Qué pasa si nos está abrónito, tortura el gobierno de la mayoría? ¿Qué pasa? Ah, mi te quiere, es cubiernos, ¿cuál es decisión,ocría, o sea, cubiernos, corta la mayoría, no tiene que ver con la tendencia de screening, si tu miras fuerte para screening de la de acá, y no tengo a tender, va venir, ¿o voy a llamar a punto? ¿Si si el leí, está acá en bar, promesco elección? no, ¿es ley de screening? ¿me se sabe por mí que la elección no tiene que ver el screening? ¿o todo me cabe ganar a la televisión? no, no se sabe por ahora que la ley no se sabe que el contenido de ley, ¿qué es que no tiene que ver el screening por el budget? en diez días, bueno, ¿por qué es la ley que tiene que ver el screening, si la ley que tiene que ver el screening pasa de dos semanas, lo que se comiera un único, un único de mundo, no de corso, de un mundo para sobrar un ley de dos semanas, ¿se oído que el consejo, considera que se conoce ya que está en la venta del consejo, que se conoce y una venta del consejo de la otra vez que está en la venta del consejo el ley de patrón tiene seis lunas, ¿cómo se está en la venta del consejo? ahora, la gente tiene que ver el sigo de ochenta, ¿viste? tiene cantidad de lunas en la venta de los veces ahora, si están en la venta, tengo tantas zonas aquí, se puede pasar de dos semanas, ¿no? es otra cosa extraña sí Sí. En todo caso, el señor que no lo explica, ¿qué que también pasa si gabinetes faltan en mayoría de las elecciones? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Pero con esa visión, ¿qué que no comenzamos a explicar en el curso de nuestra conversación? Que el grupo de capital no te lo acabó. Sí. Que la prensa no partidista no te lo acabó. Pero en el proceso de cambio, tengo que tener cuenta de lo que es la realidad. Yo tengo una comunidad con un mister de cambio en el área de diferentes terrenos, entonces yo tengo un grupo de poder con la turba corta de la pie. Pero si verdadero que quiere tener cambio, y si el cambio no está en beneficio de la mayoría, lo que tiene que sostener la mayoría. Pero me tengo una impresión que un partido no seguro de que hubiera aquí, no va mucho en dirección de complacer, no financiador, no lugar de ningún programa social que verdaderamente sacana llega para lograr un más interés positivo para el pueblo aquí. Decirte cosas, si no, si el gobierno, si el señor Scott, por el vecino, con el gobierno después de 19 aquí. Bien, hace misma cosa, él hace aquí, entonces la siguiente elección está muerto. Y en este caso, si el bomba queda usa, ya me tiene dos años, me tiene de, hace el local, pero tengo hace, y pone el interés de pueblo en el primer lugar. Y no solamente interesant el grupo financiero, pero el pueblo no está casi en el primer lugar. Pero ahora trata de esa pressured dura tanto, ahora trata de que el grupo no está votarás, que está sponsor-lo, y él dice que no está pasando ahí. Y entonces yo quiero, y me tiene una imagen de la ecobía, no me está que quedara muy bien, pero el problema del ecobía nos está viendo. señor Scott, la combinación de coaliciones de un partido de manera, el partido del señor Bills y el partido del MFK, la ideología no está cuadrando con otro. No está chocando con otro. Eso es que más de una dirección social verdaderamente cambia la forma que el señor Bills va a vender, pero quiere un cambio social de comunidad aquí. Y otro, tal vez más tanto va en el grupo de capital con que safeguardes no interesan. Y no tiene coherencia del gobierno. Esto va a manifestarse más de veces cuando hay un conflicto, de discórdia, entonces va a mantener bien para allá de lo que se encuentran. Pero ¿por qué de gobernar así en el próximo cuatro años si es como hay chance de encontrar? Si. O sea, bien este Scott mantiene el poder Scott con la mayoría. Está junto con el soberano. Está importante para el comando. Importante para el bandido con los hechos de verdad. Hechos. Hechos y más hechos. Pone buen claro lo que logra. Y de en cuanto termine. Termine de tiempo cerca. Y ahora voy a lograr cosas. Vende y logro rentame. Sí. Ahora, si llegan a gobernar, ofta me yo palabrad cosas tan buenas en algún gabinete interino sin tres lunas. Entonces, no palabrad cosas tan buenas y después no tomaría en la back. ¿Es posible que ningún gobierno interino? Sí. 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 Es posible que el gobernador visita mayoría de contacto de mayores que mendi si no no me siras y a paso por ta edición en q una y grupo aquí toma la stroba en un gobernación de cuatro algo de manera oye te llama ahora es el abismo que no me dice que el gabinete gobierna interina que si es saca cos y sin apóstolos hoto de minera visa no Escorto su forzador, el forzador no discorte, está decidido que va. No se acaba con el escorte. Seguimos, ¿no? Sí, sí, no, es una teoría, pero yo no sé qué es eso. Yo no sé. Me quiero que tengo bien que me estaba en mi soberano o en mi soberano o en mi soberano o en mi soberano. Pero no olvido, hay un candidato grande de gente que no ha decidido aún. Y no está bien, ¿no? Mi simpatía, ¿sí? Me voy a simpatizar con el hombre también. Porque es un núcleo duro. Hay un partido que no está grande aún. Por eso es un partido muy joven aún. Y no crea un hard care manero un nacional a un democrático de tiempo no hay. A frente de tiempo su tiempo. Que me han dicho, ¿me está querido? Me está querido un candidato. Y me dice, sí, está aquí a fortificar mi idea contra el escorte. Y me quiere. Pero, ¿me son cosas que no puedo saber? ¿Y cosas que el escorte hace? Me está disteciendo a mi sujeción. Sí. Me tiene una participación. Consejo Supremo Electoral de participar, para garantizar secrecía y privacidad de votadores, no te permití. Pero de ninguna forma, gráfico, manual, mecánico, digital o electrónico, vos sacas por trat, grabas, of algo por el estilo, den y urna. Vos pasas tú cosas, papo de urna. Pero den y urna, no te permití sacar por trat, grabas, of algo por el estilo. No te permití que ahora voy a acompañar un NDP voto solamente en este ciego, of esta incapacidad. ¿Cuál es lo que te trata? Si no puedo usar su mano, of su dede. ¿Dempito a votar algo más, Ronnie? Primero, que no estrés era. Sí, ya no hay un día en este punto que se despedida es 19 de octubre, si, pargana, pargana, parforma que viene a portar, esta visa portaría a portar la forma con el partido país, partido nacional. Sí, dos blocos vengamos. Correcto. Dicen que ahora, ¿qué pasa ahora con todo el coste de ahora? ¿Cuál es el regreso, como se puede dar, ¿cuál es el regreso de cualquier gobierno? No, 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 podré solamente el regreso de la mayoría. ¿Qué es lo que pasa ahora con todo el coste de la mescó? ¿Qué es lo que pasa ahora con todo el coste de la mescó? Sí, de continuidad. Ok. Pero ahora que en el escenario político de la elección, hay dos blocos que tienen. Y a mitad de acuerdo con esto, a mitad de acuerdo con esto, a mitad de acuerdo. O sea, vota por A, o vota por B, claro. Entonces, si con la mayoría, no se con la mayoría, si el grupo de pargana, par país, no se con la mayoría, no se con la gobernación. Y si, señor Scott, con su coalición, no se con la gobernación de Boro, no se con la gobernación. EsITo, porque la política. Pero en ambos casos, la mayoría de los contan. Y será despeitado. Bueno, esa es la última pregunta. 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 Bueno, 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 bueno,